¡Suscríbete! En octubre tendremos un nuevo evento que llegará al continente americano para Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero ahora está confirmado para América, ¿vale? Y en Europa tendremos que esperar un poco para ver si lo confirman o no Pero bueno, por ahora el evento está directamente en América Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no? Que traerles un nuevo evento también para Pokémon Sol y para Pokémon Luna Que últimamente está bastante interesante, no vas a decir los juegos con tantos eventos Por supuesto, Pokémon Company Internacional nos ha confirmado el próximo evento de Pokémon Sol y Pokémon Luna Para el continente americano Como he dicho, se trata del Pokémon Charizard, uno de los más reconocidos de la franquicia Este evento, bueno, este Charizard mejor decirlo Estará al nivel 50 y tendrá los movimientos de Danza Dragón, Envite Igneo, Vuelo y Terremoto Y por supuesto también llevará al objeto de tarjeta roja Y luego ya sabéis la habilidad de Mar Llamas Y en cuanto menos vida tiene, pues más potencia tiene los movimientos de tipo Fuego El evento que es lo más importante, que es lo que me diréis, en qué fecha va a estar y todo eso Pues el evento estará disponible en Estados Unidos y Canadá en las tiendas Target Iniciará el 1 de octubre y terminará el 14 del mismo mes Es decir, tendremos el evento del 1 de octubre al 14 de octubre Para poder conseguir este Charizard de evento Por el momento no se tiene más información si estas tiendas también tendrán el evento en Latinoamérica Pero no os preocupéis que cuando yo sepa algo, porque como diría hasta octubre todavía queda algo de tiempo Puede que alguna tienda más lo anuncie que sea en Latinoamérica Para sobre todo los que me veis en el continente americano O incluso a lo mejor si deciden sacar este evento también en Europa, ¿vale? Así que bueno, yo por ahora os voy dejando que más o menos van sacando eventos Y que a lo mejor posteriormente vamos teniendo más eventos en el resto Para que lo vayáis sabiendo, ¿vale? Así que no me alargo nada más Era una mini noticia porque realmente para que sepáis que ahí en América va a haber un evento Realmente cuando empiece octubre o el 4 o 5 de octubre Ya más en las tiendas normalmente suelen hacer eventos Por si a lo mejor sí que hay el evento en esa tienda que realmente luego no nos han confirmado, ¿vale? Así que nada más Espero os haya gustado esta pequeña noticia como siempre, esta pequeña curiosidad sobre el mundo del Pokémon Así que no me alargo nada más Seguid disfrutando este pedazo de saga, este pedazo de juego Que no hay menos, tenemos Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Que tienen muy buena pinta Y nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!